...de nariz triangular, yo si lo coloco así, ¿qué va a pasar? ...que se le va a salir todo, ¿eh? ...en forma de C, la C, la cojo en forma de C y al mismo tiempo que a la rodilla... ...analizando el ritmo cardíaco, el corazón va así, por lo cual tiene que coger todas las partes... ...pero bueno, ahora siempre ponen las canciones, los tratadores bis, o la otra, no la misma cadena, ¿eh? ...que mentalmente lo podéis ir haciendo, ¿de acuerdo? ...bueno, pues ya está, 5, entre 4 y 5 micros en 2 minutos